Hola que tal amigos de Radio Control Total, pues estamos en este nuevo video, bueno este video es un agradecimiento a mi gran amigo Luis Dixon, él me regaló en días pasados este fabuloso coche, no es profesional, es un Nikko Peugeot 206, bueno está de maravilla, mi amigo Luis Dixon en días pasados, me ha ido comprando varias cosas, pero ahora la última vez que lo vimos me dice Eduardo te voy a regalar esto, esto es para ti, por todo lo que me has ayudado y aquí está, lo que quieras hacer con el carrito pues ya es tuyo, entonces Luis Dixon te agradezco muchísimas gracias por este regalo, pues está de maravilla, este Nikko Peugeot 206 y pues muchas 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 gracias de todo corazón, pues este video es para agradecerte esto, el gesto que tuviste en regalarme este carro está de maravilla, me encantó y este bueno vamos a probarlo, vamos a ver qué tal funciona, bueno pues entonces amigos déjenme quitar la carrocería, este como verán, bueno pues si ya tiene sus años de uso, si entonces bueno pues hay que darle su buen mantenimiento, pero primero pues vamos a ver qué tal funciona, si miren, quitamos carrocería y aquí está, vean esto la suspensión delantera, si tenemos suspensión trasera, claro les digo no es profesional, es un Nikko, si pero bueno ya tiene toda la intención de ser un carro profesional, si, este yo le noté, bueno desde que me lo dio mi gran amigo Luis Dixon, pues miren tiene un poquito de juego la dirección, pero bueno está increíble, si vamos a ponerle la, este de cristales, esto me sorprendió a mí porque este todo el sistema pues es este con cristales, como si ya fuera tipo carro profesional de los de antes que usaban este cristales en su sistema de radio, no, déjenme mostrarles el radio control, vean esto aquí está, si ya ven es Nikko, está de maravilla el acelerador, creo no tiene reversa, digo perdón freno, es acelerador y reversa, si, aquí está su cristal, si, el cristal de la emisora, si, la dirección, este para trimear o bueno ajustar el acelerador y la dirección y prendido, apagado y su antena, pues claro es de 27 megahertz, si, aquí lo tenemos, entonces este, pues es todavía de los de antena normal, si, ya no tiene más funciones, pero está bueno de maravilla, es para una batería cuadrada, si, lleva una sola batería cuadrada y este, bueno pues entonces vamos a hacer la prueba, vamos a, ah bueno déjenme comentarles, yo ya lo había desarmado, déjenme quitar esto, yo ya lo había desarmado en días pasados y este, les voy a mostrar cómo está la situación de este carro, bueno vean esto, este, la batería original es esta, 9.6 volts, si, aquí se le abre una puerta y se introducía la batería, claro está, si, y ya se ha contacto aquí con estas, estas plaquitas, pero las baterías ya están muertas, ya, ya, ya no sirven, pues de tantos años, si, y mi gran amigo Luis lo desarmó, para ver que se podía hacer, pero bueno, ya las baterías ya, ya se murieron, si, ya no, no se puede hacer otra cosa con estas baterías, sería cosa de comprar estas, este mismo tipo de baterías y pues hacer el pack, si, pero este, bueno yo lo que decidí, pues es, es esto, déjenme quitar el coche, esto es lo que decidí, vean nada más, de las baterías que yo fabrico, tres, tres celdas, si, aquí tenemos el cable balanceador, si, con cuatro cables, claro está, porque es de tres celdas, su cable de negativo y positivo de corriente principal, entonces esto se mete aquí, si, aquí va entrando la batería, o sea, queda, bueno, de maravilla, la batería queda, aquí en medio, le hice estos conectores, y bueno, yo lo desarmé, déjenme desarmarlo un poquito, para que vean, como lo hice aquí internamente, bueno, pues ya le quité aquí esta tapa, vean esto, yo ya había trabajado aquí con esto, miren, aquí es donde caía la batería original, esto entraba así, si, aquí están los conectores, si, entonces, bueno, pues conecté, o soldé, un cable, este, positivo, un cable negativo, aquí está marcado positivo, negativo, y entonces, pues claro está, ahora ya simplemente, pues conectamos la batería, y entonces entra aquí, si, y bueno, queda, pero perfecto, no, entonces, bueno, va, déjenme armar, y este, y pues vámonos allá afuera, bueno, déjenme armarlo, y ahorita les comento otra situación, bueno, pues ya le pusimos la tapa de abajo, ahora miren, aquí salen los cables, si, aquí quedan, entonces, pues conectamos la batería que le fabrique especial a este coche, si, ahí ya está, entonces, ahora, metemos la batería, entra un poquito forzado, el cable balanceador, bajamos su tapa, y listo, si, vean, aquí queda, si, entonces, bueno, pues ya no hay ningún problema, déjenme instalar baterías en el radio control, aquí está apagado, bueno, déjenme conectar eso, y ahorita lo probamos aquí nada más en mesa, y luego nos vamos aquí afuera a la calle, como no, no, este, no puedo ir al autódromo hermano Rodríguez, pues vamos a correrlo aquí afuera en la, en la calle, afuera de mi taller, si, déjenme poner baterías, bueno, pues ya le pusimos baterías al radio control, prendemos, aquí está, ya la luz, la luz LED prendida, si, ahora vamos a encender el coche, aquí está, lo voy a detener, aquí con la mano, vamos a acelerar, ese es hacia adelante, ahora reversa, perfecto, ahora la dirección, si ustedes se fijan, es proporcional, vean, aquí yo le estoy dando poquito, si, a ver si aquí se ve, aquí está, vean esto, bueno, pues, pues entonces vamos allá afuera, vamos a probarlo, la batería está al 100% cargada, si, ya tiene batería nueva, el, la emisora, el radio control, entonces, pues no nos queda de otra, más que, pues este, ir aquí afuera en la calle, este, pues vamos a hacerlo con mucho cuidado, si, y entonces vamos a correr este gran regalo que nos hicieron, pues aquí al canal, a Radio Control Total, mi gran amigo, Luis Dixon, si, pues entonces, vamos a la calle, y este, y pues despido ahí el, el video, y este, espero, corra, pero de maravilla, después viene otro video, de este mismo carro, voy a despintar la carrocería, porque saben, que bueno, pues ahí va a estar, una, una imagen apareciendo, este, el color oficial de aquí, del, del canal de Radio Control Total, pues es el amarillo, si, entonces, vamos a pintar la carrocería de amarillo, igual que mi, mi este, mi consentido, el Corvette, entonces, este, pues ya, después de, de, de correrlo, de probarlo, con esta adaptación de las baterías, vamos a ver que tal corre, y, este, y después, bueno, vamos a despintar carrocería, va a ver, este, va a hacer otro video, para pintarlo de amarillo, a ver, que tal queda, si, el, el, el Peugeot 206, de la marca Nico, si, que bueno, fue un excelente regalo, de mi gran amigo, Luis Dixon, si, pues entonces, vamos a la calle, vamos a correrlo, y, este, pues nos vemos, para el próximo video, muchas gracias, suscríbanse, por favor, ya saben, activen la campanita, compartan este video, en sus redes sociales, y, este, y denle dedito arriba, por favor, denle me gusta, y bueno, pues entonces, vamos aquí a la calle, afuera, aquí de mi taller, para correrlo, a ver, que tal se desempeña, este, eh, Nico, perdón, iba a decir Taiko, este, Nico, eh, Peugeot 206, pues entonces, vamos a darle a la, a la pista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!